El Evangelio según San Juan, capítulo 12, verso 46 Los niños son de Cristo Ellos van a salir hermanos ahorita, por ahí los niños Los niños obedientes, Cristo los ama mucho Acuérdate niños, si el diablo viene a tu corazón, dile no, no Cristo vive en mi y no hay lugar para ti, amén, gloria al Señor A Dios es la honra, a ver por ahí, hermana Romelia, enséñales un cantito para que canten un día Si el diablo viene a tu corazón y me dice déjame entrar Y que muevan el dedito, no, 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 Cristo vive en mi y no hay lugar para ti Oh, si el diablo viene a tu corazón, aleluya, gloria al Señor Bendito sea el nombre del Señor, aleluya San Lucas, digo San Lucas, San Juan, capítulo 12, verso 46 Dice Yo la luz He venido al mundo para que todo aquel que en él cree En mí Para que todo aquel que cree en mí No perezca En tinieblas, gloria al Señor O permanezca en tinieblas Yo la luz he venido al mundo una vez más para que todo aquel que cree en mí Que cree en mí no permanezca en tinieblas, aleluya Se me hace que es más fácil leerlo a cada hora Vamos a orar Señor del cielo y de la tierra Estamos delante de tu presencia Dándote honra y gloria en estos momentos Te adoramos y glorificamos y ensalzamos tu nombre Señor Gracias por todo Señor Gracias, gracias Dios mío por darnos la vida y la salud Por darnos la oportunidad de estar aquí en este día Alabándote y glorificándote Te adoramos y glorificamos tu nombre Señor La honra, la gloria y la alabanza es para ti Señor Gracias Padre Celestial Te adoramos Ensalzamos tu nombre Gracias por todo Ocupen sus lugares hermanos Gloria al Señor A Dios sea la honra y la gloria para siempre Nuestro tema hermanos es Libertados de las tinieblas Libertados de las tinieblas Y transportados a su luz admirable Amén Gloria al Señor Una de las promesas De las primeras cosas que Dios hermanos hizo es Dice que la tierra estaba desordenada y estaba vacía Y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las asas de las aguas Pero dice que La tierra hermanos estaba en tinieblas Y estaba desordenada Y una de las primeras cosas que el Señor hizo Hermanos en la creación Que dijo Si a la luz Y fue la luz Acuérdense que nosotros hermanos somos tierra Este hay un canto que dice Somos polvo nada más Amén Y a veces hermanos el hombre y la humanidad Se cree más que Más que eso Y no somos más que polo Somos polvo nada más Somos polvo nada más Nada tienes nada es tuyo Somos polvo nada más Aleluya Gloria al Señor Bendito sea el nombre del Señor Hermanos este Es un caos ahorita En este mundo Tantas personas Tantos millones de personas Que están En tinieblas hermanos Que están en el pecado Que no tienen a Dios hermanos En sus vidas Y vivir sin Dios hermanos Es una Es una tragedia La realidad Es un sufrimiento Hermanos Muy profundo Y con mucho dolor En la vida Por ejemplo Que es vivir en las tinieblas Como podemos nosotros Hacer una diferencia Hermanos Entre las tinieblas Y la luz Los que viven en tinieblas Hermanos Viven en el pecado Viven en el pecado Los que viven en tinieblas Hermanos Viven alejados De Dios Los que viven en tinieblas Hermanos Tienen hermanos Pensamientos Hermanos Completamente desviados Desviados Completamente Los que viven en tinieblas Hermanos Andan pensando Hermanos Hacer daño Hacer mal Los que viven en tinieblas No andan buscando A Dios Si Como Como podremos Entonces Describir Los que viven en tinieblas Los que viven en tinieblas Andan echando mentiras Hermanos Si O no es cierto Los que viven en tinieblas Hermanos Andan golpeando Al prójimo Los que viven en tinieblas Hermanos Andan participando De la droga Si Los que viven en tinieblas No tienen amor Para su prójimo Los que viven en tinieblas Hermanos Gloria al Señor Viven hermanos Completamente Alejados Sin la bendición De Dios Y así Y así hermanos Muchas personas Viven Hoy en día Hermanos En tinieblas Y podemos Nosotros mirar A nuestro Alrededor Como hermanos Como hermanos Las tinieblas Hermanos Los han invadido Y les han quitado Hermanos La felicidad A muchos de ellos Y muchos de nosotros De los que estamos Aquí ahorita En el santuario Experimentamos Hermanos Todas esas Podemos decir Todos Esos Desprecios Hermanos Todas esas Calumnias Todas esas Mentiras Hermanos Todo ese dolor Lo experimentamos Y queremos Hermanos Los que ya Experimentamos Todo eso Ayudar A otras personas A que ellos También Alaben Y glorifiquen Al Dios Al Dios Vivo Al Dios Hermanos Que perdona Al Dios Hermanos Que trae Hermanos Restauración Al Dios Que trae Perdón De pecados A ese Dios Gloria al Señor Los queremos Encaminar Para la honra Y la gloria De nuestro Señor Jesucristo Entonces La luz vino Al mundo Para alumbrar El Evangelio Según San Juan Capítulo 1 Verso 9 y 10 Aquella luz Verdadera Que alumbra A todo hombre Venía a este mundo Venía a este mundo En el mundo Estaba Y el mundo Por él Fue hecho Pero el mundo No le conoció El mundo Hermanos No quiso Conocer Al Señor De la vida El mundo Hermanos Gloria al Señor Busca Otras cosas Pero menos a Dios Pero menos a Dios Pero los hombres Dice que rechazaron La luz Y quisieron vivir En las tinieblas En ese mundo De tinieblas No hay paz No hay amor No hay amor No hay esperanza No hay seguridad No hay justicia No hay tranquilidad Y menos igualdad Y menos igualdad Es un mundo Corrupto Completamente Y el único Hermanos Que nos puede ayudar A salir De las tinieblas Y ser transportados A su luz Almirable Hermanos No es el dinero No es el dinero Ni son hermanos Las influencias De esta tierra Mucho menos Hermanos Los castigos Que a veces Imponen el gobierno Hermanos Cuando se Hay transgresión De la ley No son Tampoco las cárceles Hermanas y hermanos Gloria al Señor El único Que puede cambiar El destino Del hombre El único Que puede cambiar El destino De la mujer Hermanos Que es lo mismo Hombre Hermanos Cuando se habla Hombre Se habla de mujer Gloria al Señor Es hermanos Nuestro Señor Jesucristo Eso Yo Yo Es Experimentado Gloria al Señor Yo estoy sabido Y estoy convencido Hermanos Que el único Que puede Hermanos Gloria al Señor Cambiar la vida De las personas Se llama Jesucristo Jesucristo No hay otro No hay otro Gloria al Señor La luz Vino entonces Al mundo Para Darnos una esperanza Cuantos Seres humanos Viven Hermanos Sin esperanza Hay gente Hay gente Ahorita Hermanos Que está Buscando Un tiempo Un lugar Y una ubicación Para suicidarse Hermanos Si Paz de Cristo Hay gente Hermanos Que está Llorando Amargamente Hay gente Hermanos Que necesita Gloria al Señor De la ayuda Hermanos Del Señor Hay gente Por la cual Nosotros debemos Estar abogando Y pidiéndole a Dios Para que Dios Los rescate Y quiebre Esas cadenas De vicio Esas cadenas De alcoholismo Esas cadenas De prostitución Y los traiga Hermanos A su luz Gloria al Señor Para que ellos Puedan contemplar La hermosura De Dios Aleluya Para que puedan Tener momentos Tranquilos Momentos De paz Momentos De tranquilidad Y es el Señor El que puede dar Hermanos Gloria al Señor Refrigerio Es el Señor El único Que puede auxiliar A esas personas Mateo Capítulo 28 Verso 11 Dice Venir a mi Todos los que Estás trabajados Y cargados Y yo Os haré Descansar Todas esas personas Que están cansados Gloria al Señor Unos En los hospitales Porque están enfermos Otros En las cárceles Por estar Pagando alguna Condena Otros hermanos Que andan Deabulando O sea Caminando Hermanos En el En diferentes Partes En diferentes Calles En ciudades Grandes En ciudades Pequeñas Sin Dios Y sin esperanza Llorando Hermanos Amargamente Porque la sociedad Hermanos Los ha desechado Pero yo quiero Decirte Amigo Yo quiero decirte Amiga Que nos Estás Escuchando Por medio Gloria al Señor Del Youtube Gloria al Señor Que Dios Te ama Y Dios Te ha dado Una esperanza Ven a Él Porque si vienes A Él Él no te va a echar Fuera Venir a mí Todos los que Estáis trabajados Y cargados Y yo Os haré Descansar Dios quiere Traerte A su luz Admirable A Dios Sea la honra Y la gloria Para siempre Gloria al Señor Aleluya Entonces La luz vino A este mundo Para darnos Esperanza Cuantas personas Hermanos Viven en tinieblas En un mundo oscuro Sin vida Sin oportunidades Es como estar En una cárcel Donde solo hay Tinieblas Gloria al Señor Capítulo 11 Del libro de San Juan El verso 9 y 10 Respondió Jesús No tiene el día 12 horas Y el que anda de día No tropieza Porque ve la luz De este mundo Pero el que anda de noche Tropieza Porque no hay luz En el Gloria al Señor Muchos Andan de noche Como dice la palabra De Dios Que Nicodemo Vino a Jesús De noche Así dice la palabra De Dios Y muchos Quieren ir a Jesús De noche Yo te invito Amiga y amigo Que nos están mirando A Jesús No hay que venir De noche A Jesús Hay que venir De día Porque Jesús Jesús Anda buscando ¿Verdad? Pecadores Anda buscando Los que están En tinieblas Para traerlos A su luz Admirable A Dios Sea la honra La gloria Y la alabanza La luz vino Al mundo Con un propósito Y un mensaje De amor En la primera De Juan Capítulo 1 Verso 5 Este es el mensaje Que Dios Tiene para la humanidad Para los que andan En tinieblas Este es el mensaje Que hemos oído De Él Y os anunciamos Dios Es luz Ya ves amigo Amiga Dios No es tinieblas Dios Dios No te va a traer Un mal Dios No te va a traer Gloria al Señor Aleluya Pobreza Dios te va a dar Riqueza Gloria al Señor Porque perdonar Los pecados Para mí Es algo Hermanos Más que una fortuna Más que oro Más que plata Gloria al Señor Aleluya Este es el mensaje Gloria al Señor De la palabra de Dios Y os anunciamos Dios es luz Y no hay Ningunas tinieblas En el Señor Por eso Todos los que ya Hermanos Hemos recibido A Cristo En nuestro corazón Ya no andamos En tinieblas No Ahora tenemos La luz de la vida Gloria al Señor Y esa luz Nos alumbra Esa luz Hermanos Nos dirige Esa luz Nos lleva A un lugar seguro A Dios A la honra La gloria Y la alabanza El verso Gloria al Señor Cinco Seis Si decimos Que tenemos Comunión con Él Y andamos En tinieblas Mentimos Y no practicamos La verdad Entonces Hay que andar En luz Hermanos ¿Quién es la luz? Cristo es la luz Gloria al Señor Porque mejor es la luz Que las tinieblas Gloria al Señor Porque cuando tenemos Luz Gloria al Señor Tenemos libertad Para alabar Y glorificar A ese Dios Poderoso San Juan Capítulo 12 Versos 35 Y 36 El Evangelio Entonces Jesús les dijo Aún por un poco Estará la luz Entre vosotros Andar entre tanto Que tenéis Luz Para que no Sorprendan las tinieblas Porque el que anda En tinieblas No sabe Para donde va Hermanos Gloria Señor Aleluya Nomás anda Dando vueltas Y vueltas Y no sale Hermanos De ese mismo Círculo Dios quiere Sacarte De ese círculo Dios quiere Darte Gloria al Señor Algo mejor Dios quiere Darte una oportunidad Más En tu vida Para que le alabes Para que le glorifiques Para que andes En luz Gloria al Señor Porque los que andamos En luz Somos más que victoriosos En Cristo Jesús Aleluya Apocalipsis Capítulo 22 Versos 5 Apocalipsis Libro de revelaciones Capítulo 22 Me hace que dije Aleluya Si Versos 5 Póngale un 2 Al principio Para que sean 22 Ahí estamos bien No habrá allí Más noche Miren Es que el Señor Hermanos Ahí no existe La noche Ando con mi Cristo Por la mañana Al despertar Ando con mis Cristo Por la tarde Aleluya Bueno Ya se me fue ¿Verdad? Aleluya Mano a mano Con mi Cristo Aleluya A Dios A Dios A Dios A la honra Y la gloria No habrá más noche Y no tiene necesidad Hermanos De luz Ni de lámpara Ni de luz Ni de sol Porque Dios Porque Dios El Señor Los alumbrará Yo prefiero Hermanos La luz Del Señor Que la luz Cósmica O la luz Del día A Dios Sea la honra Y reinarán La iglesia Y reinarán Los cristianos Por los siglos De los siglos A Dios Sea la honra Y la gloria Para siempre Eso es Lo que andamos En la luz Aleluya Pero para conseguir esto Hermanos Hay requisitos Si Hay requisitos No nomás Se consiguen las cosas Así nomás Aleluya Dije que hay requisitos Hermanos Vamos a poner Cuatro requisitos Amén Cuatro requisitos Número uno Hermanos Para que usted pueda Entrar Hermana y hermano Donde está la luz De Dios Aleluya Necesita Creer Número uno A ver Póngale ahí San Juan 316 Digo San Juan Perdone Este Si 316 Estamos bien Que dice De tal manera Para que Entonces la vida eterna Entonces la vida eterna Es para que Para los que no creen ¿Verdad? ¿Eh? Dijo alguien por ahí Amén No, no Pues ya ven No andamos bien Por ahí Entonces Aleluya A la vida eterna Es para los que creen Primer requisito Para estar en la luz Gloria al Señor De Cristo Necesitamos ¿Qué? Creer En Cristo No creer Hermanos En otra cosa Ni en Buda Hermanos Ni en Aristóteles Ni tampoco Hermanos Gloria al Señor En algún otro personaje Creer Dice la Biblia En Cristo Jesús Aleluya Número uno Como requisito Número dos Hechos 2 38 Hechos 2 38 Pedro les dijo Arrepentidos Y bautices De cada uno De vosotros En el nombre De Jesucristo Para perdón De los pecados Y recibiréis El don Del Espíritu Santo Número dos Arrepentimiento Que ese arrepentimiento Es dejar de pecar Contra Dios Es dejar de estar Pensando mal Es hacer las cosas bien Y las cosas malas Gloria al Señor Hay que renunciar A ellas Gloria al Señor Porque no nos ha traído Buenas cosas Amigo Amiga Tú que nos estás Escuchando Gloria al Señor Haz el bien Gloria al Señor Y el Señor Te va a bendecir Aleluya Hay que renunciar A todas las cosas Y volvernos a Dios Para alabar Y glorificar Y ensalzar Su santo nombre Porque donde está Dios Hay libertad Hay luz En nuestra vida A Dios Sea la honra Y la gloria Para siempre Entonces Número uno Es Creer En Cristo Jesús Número dos Número dos Arrepentirnos Dejar de pecar Contra Dios Aleluya Número tres Que es comunión Con Dios Porque comunión Con Dios Porque dice la Biblia Amístate Ahora con Él Y por ello Te vendrá bien Pero yo no estoy Inamistado con Dios Pues como no vas a estar Inamistado A mi hijo y amiga Si andabas Envuelto En drogas Andabas tomando Andabas mintiendo Andabas fornicando Andabas echando mentiras Y todas esas cosas Que muchos de nosotros Practicamos No me admiro Gloria a Señor Porque yo las practiqué Pero yo quiero decirte Que yo renuncié A ellas Y necesitamos renunciar Para poder tener Hermana y hermano Comunión con Dios O sea Amistarnos con Dios Las cosas que yo hacía Hermanos Me separaron De Dios Dios no me quería No me podía bendecir Por mis acciones Por mi comportamiento Por las Por las malas palabras Que echaba Aleluya De la mamá Y de la P Aleluya Y no sé que tantas cosas Era un río De veneno Aleluya Era un río Que ofendía a Dios Por mis labios Pero ahora Lo bendigo Aunque él es bendito Ahora Gloria a Señor Le doy la honra Y la gloria ¿Por qué? Porque la luz vino A mi vida Y a mi familia También Aleluya Entonces Entonces ¿Cómo es que podemos Nosotros tener comunión Con Dios ¿Verdad? Volvernos a Cristo Vamos a volvernos a Él ¿Verdad? Vamos a creer en Cristo Vamos a arrepentirnos Y vamos a pedirle perdón Gloria al Señor Y vamos hermanos Gloria al Señor Aleluya A O sea vamos a A pasar hermanos Por ese proceso Que se debe de pasar Que es el bautismo En el nombre glorioso De Jesucristo Porque Pedro Les dijo Gloria al Señor Y Pedro Les dijo Arrepentidos Y bautices De cada uno De vosotros En el nombre De Jesucristo Para perdón De los pecados Y recibiréis Y recibiréis El don No le dijo Van a recibir El Espíritu Santo No dijo eso Dijo Y recibiréis Cuando te bautices Y recibiréis El don Del Espíritu Santo Aleluya Entonces Es importante Muy importante Gloria al Señor Esas primeras Tres cosas Que es creer Arrepentimiento Y bautismo En el nombre De Jesucristo Es equivalente A hermanos Comunión con Cristo Número 4 El Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Porque teniendo Este sello Sabe el Señor Los que son suyos Y el que tiene Este sello El Señor Nos dice Apartes De iniquidad Todos aquellos Que invocan En nombre De Jesucristo A Dios Y a la honra Y la gloria Cuando usted Tenga estas Cuatro cosas Entonces Quiere decir Que usted está En la luz Aleluya Si Ya no anda En tinieblas Ahora tiene La luz Aleluya Como la luz Si Jesucristo La va a guiar Lo va a guiar Jesucristo Gloria al Señor Le va a enseñar Aleluya Jesucristo Gloria al Señor La va a guardar De los peligros Hermana y hermano De las enfermedades Va a ser una cobertura En usted Va a ser un cerco Gloria al Señor Donde el Señor La va a guardar Aleluya Y todo mal Gloria al Señor No va a poder llegar ¿Por qué? Porque usted está Cubierta Usted Gloria al Señor Aleluya Va a estar cubierto ¿De quién? De Jesucristo De su sangre Poderosa A Dios Sea la honra Y la gloria Para siempre Entonces Ya miramos Los requisitos Ahora vamos a ver Hermanos Gloria al Señor Los privilegios Porque también Hay privilegios No nomás Los requisitos ¿Qué privilegio Tiene usted Cuando trabaja Hermana Nancy? Aleluya Le dio risa Cuando trabajan Usted Hermana Carmen Mire Dijo mi abuelita El que trabaja Tiene que Si tiene sus pesitos Dijo Como ella era de México Uno decía Tiene sus dólares Pero aquí Verdad El que trabaja Tiene sus dolores Digo Amén Padre Cristo Hermanos De Dios De la honra Entonces Si nosotros Le servimos a Dios Privilegio Número uno Perdón de pecados ¿Quién te perdona Pecados? Ni el Banco de América Hermana Allí no perdona Si usted le debe Le van a cobrar Y con intereses Paz de Cristo Con todo respeto Banco de América Aleluya Adiós a la honra Y la gloria Para siempre Aleluya Ese privilegio Perdón de pecados Número dos Vida eterna No vida No vida por un año Ni dos años Gloria al Señor Vida Hermanos Eterna Con el Señor Allá donde no hay Hermanos Gloria al Señor Contaminación Allá Hermanas y hermanos Donde no se oyen Hermanos Palabras Gloria al Señor Malas Allá donde no hay Lágrimas Allá donde no hay Diabetes Aleluya Hermana Catalina Gloria al Señor Allá donde no hay Resfrío Ni COVID Ni cáncer Ni sida Oh alabado sea El nombre del Señor Allá En mi alma Jime Él está en la presencia De allá De aquel lugar Precioso Que Dios tiene reservado Para los que andan En luz Dijimos Vida eterna Pero primero dijimos Perdón de pecados Vida eterna Ahora gloria al Señor Aleluya Bendito sea El nombre del Señor Resurrección Resurrección Hermanos O Cuanto se queden Quedar en el cajón Allí Puro polvo Nomás Si De allí del polvo Dice que los muertos En Cristo Resucitarán Primero Y los que estemos En vida No seremos No seremos Delanteros a ellos Sino que juntamente Con ellos Seremos Transformados Para encontrar al Señor Allá en los aires Allá va a ser Nuestro encuentro Y de allí Hermanos Gloria al Señor Nos vamos A donde Él quiera Llevarnos Aleluya A Dios Sea la honra Resurrección A Dios Sea la honra Y la gloria A Dios Mundo Que hasta ayer Estuve en ti Donde el pecado Destruía Mi vivir Yo siento gozo Cuando me bauticé Y de pecar Otra vez Mejor morir Oh Seguiré A mi Jesús Pues para mí Lo del mundo Se acabó Ya no bailaditas Aleluya A Dios Sea la honra Y la gloria Para siempre Ya no tabaco Ya no Ya no cheve No Ahora puro gozo Porque estoy en la luz Y el que anda en luz No va a andar en tinieblas A ese Dios Le alabamos A ese Dios Le glorificamos Le ensalzamos Bendito sea el nombre Del Señor Y luego lo más precioso Ya de la resurrección Hermanos Gloria al Señor Nos espera una fiesta No digo una fiesta Un enfiestón Hermanos Aleluya Aleluya Dios sea la honra Y la gloria Para siempre Allá en los cielos Hermanos Si Aleluya Dice nuestro hermano Siete años ¿Verdad? Gloria al Señor Allá en esa fiesta En esas bodas A Dios sea la honra Y la gloria Para hacer Imaginen Si ustedes hermanos Estando allá hermanos Gloria al Señor O escuchando Hermanos Este alabanzas Angelicalas Angelicales Gloria al Señor A Dios sea la honra Y la gloria Para siempre Hermana y hermano Gloria al Señor Esos son los beneficios Para los que andamos Hermanos En luz Es mejor Andar en luz Porque la luz Representa La vida Y las tinieblas Representan Muerte La luz Representa El paraíso Y las tinieblas Representan Hermanos El lago De fuego A Dios sea la honra Y la gloria Para siempre ¿Cuántos pueden Darle una alabanza Al que vive Y reina Para siempre Gloria al Señor Gloria al Señor Aleluya El otro día Miren hermanos Nosotros tenemos Una grande bendición Somos bendecidos De parte de Dios Con los que andamos En luz Si Fuimos hermanos A comer Ahí un bufete Ay va a decir El hermano Miguel Ya le va a decir Gloria al Señor Lo digo hermanos Como testimonio Y cuando salí hermanos De ahí Del bufete Muy contento Muy feliz Dijo Que no andes en un pie Aleluya Entonces le dije Me puse hermanos Y le dije Si como Si voy a andar en un pie Aunque el balance Lo pierdo Y ahí voy hermanos Bendito sea el nombre Del Señor Dijo Mi hija Dijo Mira mi papá El Luis Rafael Dijo Mira mi suegro Dijo No pues ando gozoso Dijo Que quieres que haga A Dios sea la honra Y la gloria Para siempre Aleluya Porque donde sale Espíritu de Dios Hay libertad Tenemos libertad Hermanos Gloria al Señor A Dios sea toda la honra Y toda la gloria Eso es para el Señor Alabado sea el nombre del Señor Pónganse de pie hermanos Aleluya Aleluya Dios los bendiga Nosotros